Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...nueve. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...cinco. Vamos por la tercera balota, es la número... ...siete. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...cuatro. 95.74 es el Chontico Noche para hoy martes 12 de diciembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!